Bueno, vamos al grueso a la bomba, señoras y señores, porque... ¿Se acuerdan qué? Poncho de Negris... Música de tensión. Música de tensión. Poncho de Negris nos atacó otra vez, igual que Bisonio, comentarios homofóbicos. Le descubrimos el viernes que había estado con un travesti, que fue lamentablemente... Yo no quise hablar el día viernes porque era un día de premiación y de alegría. Pero lo que pasó con este muchacho, con esta situación de Poncho, con este travesti, O sea, cuidado con las palabras porque... No, y fue horrible como lo encontraron. O sea, de hecho la cabeza nos encontró. O sea, te estoy hablando de cosas muy feas. ¿Qué pasó ahora? Poncho, le estamos descubriendo más cosas que tienen que ver él con la comunidad gay. ¿Se acuerdan del doctor Ángel del Villar? Sí, muy famoso. Él habla mucho, él estuvo mucho en contacto con Poncho en la época de Irma Serrano, en una época donde Poncho era muy... bueno, bailaba. El stripper, cuando andaba el cuadrado. Yo le digo, una cosa es bailar, hay chicos que bailan, pero después están los privados. Los privados son que vas a un cuartito y te baila el stripper y le podés tocar las piernas, le pones un dólar y... a veces hay más relaciones, depende del stripper. Eso es lo que dicen que Poncho hacía en... o sea, hacía privado. No sabemos si hay algún chico que lo haya disfrutado. Pero, ¿qué pasó? El doctor Ángel del Villar rompió el silencio después que nosotros sacamos esto de Poncho el viernes y asegura que le había regalado una moto. ¿Pero por qué nada más por su linda cara? No, bueno. ¿Y qué...? Algo quería y no era dinero. Y que es capaz de hacer cualquier cosa por la fama. Hasta dice que habría hecho desaparecer un gay. Pero lo dice el doctor del Villar. Otra gente malagradecida. Yo en ese entonces, precisamente hablando de regalos y de obsequios que yo daba a las gentes del espectáculo, yo les daba a la gente que yo pensaba, como Kipe Casado, que había dado tanto, que había esos programas de concursos y todo eso, le ayudé. También ayudé a Yatana, que también... Y a Poncho, pues, éramos muy amigos. Y, pues, yo le regalé una moto. Cosa que lo negó y empezaron a hablar la gente de que por qué, que un hombre, que otro hombre. Ya sabes, va. Éramos muy amigos. Entonces, él lo negó. Lo negó en un programa, siendo que fue evidente que todos los medios vieron cuando yo se la di. Y nos enojamos. Entonces, él es muy impulsivo. Una vez me citó, yo creo que para agredirme o no sé qué. Y hay una cosa muy delicada. Él, en una revista, la de los chismes de siempre, sacaron una nota en la que él había tenido relaciones con un transexual. Ese transexual filtró esa nota y después lo desaparecieron, lo mató. Entonces, yo, este, no puedo, es muy delicado decir que él fue, pero tiene impulsos muy, muy, este, muy fuertes, Poncho. Tiene impulsos así como, como que no piensa, le falta cerebro. ¿Qué tiene que decir que le dio COVID y a la esposa también? Hay mucha gente, hay millones de gentes, hay gente que les da COVID y ya. Entonces, él, por tal de figurar, como no tiene talento, agarra otras armas, otros métodos para figurar. Qué fuerte, doctor del billar, en verdad que lo de la foto, pues eso de que se la regaló, porque nadie regala nada por nada. Y lo dijo bien claro él con sus propias palabras. Esto, la verdad que muy delicado, muy, muy delicado. Y hoy está girando un TikTok muy... Esta entrevista la hizo nuestro querido De La Rosa. Sí. Hay que darle su crédito. Está girando un TikTok, decía que donde Poncho le hace, le pega en la cabeza al niño, no lo podemos poner porque está el niño, pero mucha gente está indignada con eso también. Puede ser que sea actuado, pero es como incitar a... ¿Sabes cuántos niños son golpeados en el mundo? Claro, porque un papá lo puede ver, una persona lo puede ver y piensa que es verdad y se les va a hacer que es un chiste, como a lo mejor tú lo hiciste de broma, como también no entendemos todavía cuando le enseñaste el tiro al blanco con todas las estadísticas que hay en el mismo Monterrey, en México, de menores que han utilizado, pues estas, no quiero decir la palabra. ¿Se acuerdan de Anthony? Anthony fue el que fue insultado por Poncho de Nígris. El que nos dio la exclusiva aquí también. Nos dio la exclusiva y después que nos dio la exclusiva y Poncho se enojó muchísimo porque nosotros le dimos pantalla a este chico. Ese era el periodista que él decía que no le... cuando nos trató de amenazar a este Poncho de manipular, de que no lo sacáramos al aire. Claro, es ese. ¿Y qué le hizo? Paga, tuvo un atentado este fin de semana. ¿Qué? Le vandalizaron, miren, ¿qué dice Leito? Dice todo bien. Solo se llevaron mi cartera con mi INE que acababa de recoger y billetes y monedas, mis audífonos del iPhone y unas herramientas que usamos en el taller. Y están las imágenes del auto, mira. Bastaron 20 minutos para que pasara esto. En las redes, no, no lo estamos diciendo nosotros, en las redes están diciendo que esto es una represalia por haber hablado en este programa. Mucha casualidad, ¿no? Tanto es auto para vandalizar que le toque justo a Anthony, que habló con nosotros el otro día. Son cosas que pasan y nadie dice nada. Bueno, yo quiero aprovechar para decir que aquí en Estados Unidos hay un tipo de seguridad que tenemos el güerito. Porque mucha gente me ha dicho, oye, ¿no tienen miedo? Sí, sí tenemos miedo, pero también hacemos lo necesario. No puedo dar detalles porque esta empresa no permite que des detalles. Pero lo que puedo decir es que son israelíes y que hay un tipo de cosas que a la gente que hacemos, periodistas principalmente, nosotros pagamos una cantidad muy alta. Digo, por si se les ocurre ahí a cualquiera de los que están ahí enojados porque decimos la verdad, no va a ser tan fácil. Ya hemos frenado algunas cositas y los hemos detectado. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Vida!